¡Haito! ¡Qué hongo! Tengo un reto de cremo para ti. ¿Tan cremo que vas a decir Watafoo? Espero que puedas lograrlo. Debes escribir rápido en los comentarios. Cucarachoxi evoluciona. Para que le pueda crecer las antenas. ¡Vamos! Tienes que ser rápido. ¡Oh! Sus antenas crecieron. ¡Es un milagro! Esto debe ser gracias a ti. Si fuiste tú, deja tu like para saberlo. ¡Gracias por tu like! Bueno, este video está hecho por la roca. No, mentira. Ojalá. Solo espero que disfrutes este video que costó mucho en hacer. No olvides suscribirte. Que no estamos tan lejos de llegar a 10 millones. Y te quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Ajuar! 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 Dios mío. Acaba de pasar algo horrible. Estoy muy emocionada. Me invitaron acá. Me invitaron a una estación de creme. Oh my god. Hola chicos. ¿Cómo están todos? ¿Qué está pasando acá? ¡Obama! ¿Qué haces? ¡Obama! ¡Déjame! ¡Me está persiguiendo! Y acaba de matar a Diamond. Y está cantando Raquetón. Y no le contesto se... Ya tú sabes. Voy a bajar por acá. Estoy abajo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué es eso? Me persigue Kumalala. Kumalala. Yo era fan. Estoy acá en una cocina parece. Y hay una radio. Kumalala. Kumalala. Cierra esa puerta que se mete... ¡Cocaretas! Chicos, corran. ¡Corran! ¡Le cerré la puerta! ¿Qué? ¡Se te cerré la puerta! Sonso. Voy a correr. Sánchez, ¿dónde estás? No, llegó Obama. Obama y sus amigos. Oye, ¿y ahora cómo escapo de este lugar? Hay una Mobus acá. ¿Qué es esto? Una Mobus, pero da miedo. No te tengo miedo. Fabián, no te preocupes. Aquí te vamos a apoyar todos. No tengo miedo. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la chica? Está torcida. ¿Ves eso? Tranquila. Estamos contigo. Oigan, quizá deberíamos irnos. Shh. No hagan ruido. Ahí vienen los amigos. Vamos, carros. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Corran! ¿Por qué tiene cara el Shoe ese? ¡No! No, estaba acorralada. ¿Qué? No podemos escapar de aquí. Es que mi carro no enciende. Oh, no. ¿Y ahora cómo salimos de este edificio? No tengo idea. Bueno, hay que encontrar la salida. Vámonos. Oye, ¿este sujeto de dónde salió? Hola, pana Walter. Pero me llamo Juan. ¿Y por qué estás sin pantalones? ¿Cochino? ¿Cochino? Oye, ¿qué hace Chayanne acá? Ah, no. No era. Pensé que era Chayanne. ¿Y quién es ese loco? Algo raro está pasando acá. Ah, ya llegó Argo. Hola. ¿Cómo estás, Argo? Con ganas de largarme de aquí. ¿Nos largaríamos si este auto funcionara? Llama a un mecánico. No hay ningún mecánico. Ni siquiera hay señal en este lugar. Ni siquiera tienes teléfono. Ah, ¿qué es eso? ¿Dónde? No viene nada. Lo vi por ese lado. ¿Dónde? Por ese lado. Mira mi mano. Solo es un güey que se llama Hola. Estás muy paranoico, bro. Debes relajarte. Corre, corre, corre. Oye, espérame. No me dejes solo. ¿Se comieron a Argo? Es que Argo se quedó allá parado. Ahí viene el pálido. ¡Ay, ahí viene, ahí viene! ¡Corre! No me dejes. ¡Ay, me persigue a mí! Te espero en las escaleras. Espérame. ¿Pero en las de abajo? Ahí viene. Bueno, ya volví. Vamos a la tienda. La, la, la. La, la, la. Bueno, vamos a comprar algo. Vengan, chicos. Ahorita vienen las cabezas. Entonces, procedo a esconderme aquí. Hola, ¿qué hacen acá todos? Déjenme entrar. Vienen, chicos. Mi teléfono suena. Oye, ayúdame, que me atractan. ¡Corre, tocino! ¡Corre! ¡Corre! Ven, 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 ven acá. Vamos a llevarlo donde están todos. Abran acá. Acá, acá, acá. Acá hay lugar seguro para todos. Venga. Dejaron al tocino afuera. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ven, está atrás de ti. No, no. Cierren la puerta. ¡No! Se metieron todos ahí al mismo tiempo. Yo los vi. Por acá hay un McDonald's. ¿Hay, mamita? ¿Dónde hay un McDonald's? Llévenme al McDonald's. Quiero una cajita feliz. Yo estoy en el estacionamiento. Voy al segundo piso. Apura, abre. Ay, hay una puerta que no se puede abrir. ¿Y si buscamos la llave? ¿Y dónde están todos? Yo en una habitación. Oe, ¿cómo podemos conversar si ni estamos juntos? Esto es solo un video. Ay, no. ¿Y por dónde andas? Yo estoy con Chayang. ¡Ay, no! Acaban de matar a Ola. Menos mal no me vio. El amigo de Kumalala casi me mata. Ayuda. ¿Dónde están todos? Aquí está. Está Chayang también. Chayang me está viendo. Chayang. Deja de verme. Ay. Estoy campeando. Vengan conmigo. No se separen. Ay, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Húrralo, no viven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lucino! ¡No veo nada! ¡Me mato! Mira, acá está el McDonald's. ¿Este es el McDonald's? No hay nadie atendiendo. Y está todo cochino. ¿Qué pasó? Este juego es raro. ¡No! ¡Ah! Hay que revisar las tiendas. No, mejor cerraré la puerta. Bueno, ya el bien no. Me acaba de matar. Acabo de encender algo, creo. Ah, abrí una puerta. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta. Tranquilos, tranquilos. Ahí está. ¡Se metieron! ¡Ay! Se metieron igual. Creo que encontré una salida. Vámonos, vámonos. ¡Ah! ¡Ahí está esa cosa, ahí está esa cosa! Vamos, ¿qué es por aquí? Creemos que lleva directo a la calle. ¡Oh! Pero no veo nada. Prende tu linterna. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto? Una salida debe ser, ¿no? Al fin vamos a salir de esta tienda. Oye, mira. ¿Qué es esto? Es la salida. Vamos. ¡Ah! 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 ¡No! Estamos acá con esas cosas. Significa que ya valimos. Hola. Reviví de nuevo. Debe haber una llave porque hay una puerta que no se puede abrir. Ah, ya te pico, carachita. ¡Ahí viene Obama, viene Obama! ¡Corre, corre! Ahora me persiguen dos. Humalala y sus amigos. Me escape porque eran sonsus. ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Me quedé torado! Me están matando un montón de veces. Voy a explorar, voy a explorar. Oye, este parece un buen escondite. A ver, me quedaré aquí. ¡No! ¡Me encontró! Juguemos a las escondidas. Hola, ya volví. Así que luego de perder tantas veces, me tuvieron que reparar con un microondas. Nos van a hackear nuestra cuenta. Vístanse de nux. ¿Dónde está la cucaracha? ¡Ya te vi, hola! Hola, bro. ¿Cómo estás? Vístanse de nux. Oye, ¿qué te pasó? Soy una cucaracha táctica. Busquemos tu caparazón. Mejor no. Ahí viene el güey que dice vístanse de nux. Sigue corriendo. ¡Rápido, abran la puerta! Bueno, técnicamente es una reja. ¡Abran la puerta! ¿Pero esto es una reja? ¡Ay, se mete! ¡Ah, cerró el servidor! A ver, esperen ahí, Encro. ¡No! ¡Apenas encro y me matan! Hola, ya llego por quien lloraba. ¿Ves? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te hicieron, bro? Hay un cuerpo acá, Oklahoma. ¡Corre, corre! ¡Corre por su vida! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hola, minas! Ya llegué. ¡Mantengan las puertas cerradas! ¡Miren, está allá! ¡Hola de nuevo, cucarachita! ¡Corre, corre! ¡Ahí está el Pepe! ¡Ahí está el Pepe! ¡Creí que era Kuma Lala! ¿Dónde están los barruntos y nos indícame el camino? ¡Está bien, sígueme! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Te sigo, te sigo! ¡Espera, vi algo! ¿Qué? Sí, soy yo. Yo si tuviera cabello. Lástima que no tengo. Tampoco cabeza. ¡Un flopa! ¡Hay un flopa acá! ¡Hola, flopa! ¿Cómo escapaste de tu casa? Se fue, se fue. ¡Oh! Estamos en los barruntos. Bueno, ya estoy en los barruntos. ¿Dónde están? Ah, ya. Creo que ya te vi. Te están persiguiendo. Yo estoy por acá también paseando. ¡La, la, la, la! Un día normal en una vida normal. ¡Oh! Ya me vio, ya me vio, ya me vio. ¡Ayúdame, estoy cerca! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Dónde estás? Te dije que cerca. ¡Ay, no! Llévatelos, llévatelos. ¡Me están persiguiendo los nez! ¡No tengo salida! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!